¡Cada día te quiero ganar! ¡Yo soy el cero! ¡Es un sentimiento! ¡No me lo pagará! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero ganar! ¡Yo soy el cero! ¡Es un sentimiento! ¡No me lo pagará! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡A la vida te quiero ganar! ¡Yo soy el cero! ¡No me lo pagará! ¡A la vida te quiero ganar! ¡Yo soy el cero! ¡No me lo pagará! ¡Gracias por ver el video!